Eres Naxu, la asesina de las sombras que ha matado a los magos de la capital. Si el alma de Naxu ha regresado, ella vendrá por su espada. ¿Por qué terminé en un cuerpo como este? El maestro Chanou pagó al burdel para llevarte a su casa. ¡Maestro! Haré todo lo posible para servirle. Necesito un baño. Está muy caliente. Debo encontrar mi espada. Si la sostengo, mi energía podría ser restaurada. El alma de vuelta está ahora en Zongrim. ¡Inclusa! No puedes escapar sin mi ayuda. Te matarán si saben quién eres.